Llega la nueva suscripción de Mercado Libre. Y para lanzarla, juntamos a los usuarios más exigentes. Les presentamos Melly Más. Público difícil. Con 12 meses gratis de música en Deezer. ¿Quieren más? Disney Plus, SR Plus incluidos. Ahora con envíos gratis en más productos. Todo esto a 99 pesos al mes. Llegó Melly Más de Mercado Libre. Con los mejores beneficios para quienes siempre quieren más. Melly Más de Mercado Libre.